La Armada de Estados Unidos publicó varias fotos de la recuperación de los restos del globo espiachino que las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron en aguas próximas a Carolina del Sur. En las instantáneas difundidas puede apreciarse el trabajo de sondeo previo y el posterior trabajo de recuperación en el que soldados de la Fuerza Marítima a bordo de una lancha retiran del agua una especie de luna blanca que tiene adosada una estructura metálica. La Armada indicó en sus redes sociales que las fotos fueron tomadas junto a la playa Myrtle en Carolina del Sur. Estados Unidos está buscando en un área equivalente a 15 campos por 15 campos de fútbol los restos del globo espía de China, así lo dijo el jefe de Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, el general Glenn Van Herc, quien explicó en una llamada con periodistas que en las labores de rescate participa el barco de la Armada USS Carter Hall, que se encuentra cerca del lugar donde el globo se precipitó al mar junto a una embarcación Pathfinder que cuenta con un sonar que ayudará a crear un mapa del área. Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica